El Gobierno Regional de Huancabelica, a través de la Dirección Regional de la Producción, este viernes 8, lanzará el proyecto Instalación del Servicio de Repoblamiento Sostenible de Truchas y Camarones en los Recursos Hídricos de la Región Huancabelica, el cual se ubica en el Distrito de Acostambo. Y gracias por el apoyo brindado y por este apoyo para la comunidad, por el desarrollo sostenible. El objetivo del proyecto es la recuperación de la biomasa de la trucha en lagunas y ríos de la región, el cual a la vez permitirá mejorar la nutrición de niños, madres gestantes y adultos mayores, lo cual se reflejará al final del proyecto con 2.500 toneladas de trucha, beneficiando a 10.320 familias de 72 comunidades y 39 distritos de las 7 provincias de la región. Al respecto, el titular de la Direpro, Rubén García, informó que el proyecto se ejecutará en 24 meses y contempla tres componentes, tales como siembra y repoblamiento, conformación y equipamiento de los comités de control y vigilancia, así como cursos de capacitación y sensibilización a los comités, autoridades y beneficiarios. Con las tres lagunas se va a ver beneficiado la comunidad campesina de Pampalca, en donde vamos a tener que utilizar en nuestros aniversarios o aniversarios de nuestros colegios, más que todos los niños, ancianos y ancianos de la tercera etapa a su alimentación. Cabe señalar que el proyecto ya está en curso, y hasta el momento ya se realizó la siembra de 375 millares alevinos en las comunidades de Totora Chin Chin, Nuevo Ojoro, Distrito de Wando, Comunidad de Miraflores, en el Distrito del Área, Comunidad de Ñuñungayo, en el Distrito de Palca, Comunidad de Santa Rosa y Libertad, en el Distrito de Santa Ana, Comunidad de Tuipacancha, en el Distrito de Locroja, Comunidad de Pampalca, en el Distrito de Coris, Provincia de Churcampa. Y saludos, mis agradecimientos a nuestro gobierno regional, como también a la central. De forma simultánea, este viernes se realizará la siembra de 80 mil alevinos en las lagunas Santa Rosa, Puc Macocha, Suitu Jocha, Llanacocha, Laguna Yipyina, Añas Jocha, Pisco Jocha y Rosario.